Artemisa, respuesta al llamado a proteger con todas nuestras fuerzas el medio ambiente. 22.300 hombres y mujeres de la fuerza pública custodian los recursos naturales de Colombia. En el primer semestre de 2021, se logró reducir la deforestación en un 34% en contraste al mismo periodo de 2020. Más de 27.000 hectáreas de bosque intervenidas, más de 17 millones de árboles sembrados y 187 viveros construidos, 20 operaciones, 119 capturas por orden judicial y en flagrancia. Nuestra riqueza natural, 59 parques nacionales naturales, 62 áreas protegidas. Con todas nuestras fuerzas, estamos protegiendo los recursos naturales a Colombia y al planeta.